Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer programa del curso que estamos iniciando ahora, es decir, del 23-24. Como sabéis, el maestro en esta ocasión nos ha convocado para hablar de una película y de un conflicto en ella metaforizado. Reúne a dos de los grandes nombres de la música mexicana del siglo pasado. Quiero agradecer a Raúl una vez más tu lealtar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, y gracias por este programa en particular que nos va a deparar también una cierta contemplación de la película en cuestión, lo cual se agradece porque por lo que he venido viendo es una obra de un gran interés. A todos una vez nuestra fidelidad igualmente, la agradecemos y esperamos que este curso que ahora empieza pues nos deje al final del mismo, en julio del próximo año, mucho más sabios y capaces de gustar la música por todos sus costados que son muchos más de los que podemos imaginar. Bueno, gracias Raúl, gracias a todos y Raúl tienes la palabra. Muchísimas gracias Gonzalo, gracias a todo el mundo por haber venido y mantener estas charlas vivas. Vamos a empezar por compartir pantalla y ahí está. Entonces hoy vamos a hablar de redes, una película que empezó llamándose Pescados. Redes, que es una película de 1934, grabada en 1934 y como película en realidad es como, es un muy afortunado suceso. Es una obra que en medio de muchas vicisitudes técnicas, históricas, de conflictos, de muchas naturalezas, se vuelve un punto de encuentro entre la imagen y la música. Y es en un momento muy particular, porque es el momento aquel en que el cine estaba empezando como arte, comenzaba a dejar de ser mudo y empezaba a tener un sonido grabado y sincronizado. Y es que hay que reconocer que desde el mero principio, el cine hizo uso de la música para articular su ejecución pública. Para mostrarse, el cine tenía músicos en vivo que establecían convenciones de tiempo, convenciones de espacio, convenciones de expresión también, de lugar. Y así había construido un lenguaje sonoro sin palabras. Las palabras que se proyectaban eran frases mínimas que aparecían como para poder contar una historia, para dar una especie de anécdota mínima, de algún sentido de anécdota. Pero la anécdota realmente la contaba la imagen, la secuencia de la imagen, y se servía de la estructura que la música le daba. Entonces, Redes se filma en 1934, se termina de producir en 1935, y se estrena en 1936. Es una época en la que el cine, ya en el 36, es sonoro. Es decir, ya se puede grabar y sincronizar sonido. Y sin embargo, hay en esta película todavía un espíritu que habla a través de la música, más que a través de los sonidos naturales, los cotidianos, los que podemos escuchar dentro de la imagen. Y sobre todo, más que las palabras que podrían estar ahí. No es el único caso así. No es una película única que en este periodo de transición haga eso. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en Tiempos Modernos de Chaplin, que se estrena también en 1936, y donde la palabra hablada está presente, pero muy acotada a momentos muy puntuales. Ustedes recordarán, los que hayan visto la película, cómo la voz del patrón en la fábrica se vuelve tiránica y omnipresente, incluso hasta en el baño. Es una decisión de lenguaje, el dejar al patrón hablar y que se escuche su voz, mientras todo lo demás se desarrolla solamente con la música y la imagen. La historia que cuentan las imágenes en blanco y negro, y se organizan en el tiempo a través de la música. Es así como lo hace Chaplin, y es así como lo hace Redes también. Con un agregado, además, que a diferencia de otras películas de la época, no se sirve de actores profesionales para hacerse. Solo hay un único actor, que va a ser David Valle González, que hace el personaje de Don Anselmo, el rico del pueblo. Pero, de alguna manera, es parte de los malos. Miro, que es el que tenemos a la izquierda, siempre a la izquierda. Va a ser un pescador, es el protagonista. Es un pescador empobrecido, que gracias a eso pierde a un hijo por no poderle dar salud. Ese lo va a ser un deportista, un basquetbolista que creo que ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas, unas Olimpiadas recentes. Y todos los demás, todos los demás habitantes son gente de Alvarado Veracruz, con sus rostros maravillosos y con su hacer, con su obrar frente a la cámara, que tiene mucho que ver con la vida cotidiana, con las tareas propias de ellos, con sus ritos. No hay imposturas en esas largas secuencias que muestran pasajes de la vida comunitaria. Van a hablar, pero muy poco. Se presentarán, en realidad, a sí mismos, más allá de la ficción. En ese sentido, la voz que narra, el cuerpo de la historia, es la música. Y también la imagen de Paul Strand. Paul Strand, que era el fotógrafo de esta obra, y Silvestre Revueltas, que es el compositor, van a tratar de hacer un discurso, que es la voz del drama sin fingimiento. Y por ello, estos dos créditos, el de la imagen, el de la fotografía y el de la música, yo pienso son muchísimo más importantes que el del director, por ejemplo, que va a ser Emilio Gómez Muriel al final. Realidad es una película social, con un mensaje de organización popular frente a la opresión. Es un mensaje también de empatía, de humanidad frente a los terribles. Todos esos ideales que Silvestre Revueltas abrazó. Y a lo mejor por eso es que esta música se volvió muy importante para él. En varios sentidos. Uno es en la elaboración de un lenguaje que va a trascender a la palabra. Es como establecer un discurso musical ideológico, participando en un proyecto en el que él cree, sin que se involucre a la palabra. Para hablar de redes y para administrar toda la información que hay, vamos a servirnos de dos libros que tocan de ese universo. Dos libros escritos por mexicanos. Uno es el de Eduardo Contreras Soto, que se llama Silvestre Revueltas en Escena y en Pantalla, que hace una enorme investigación histórica de la música revueltas para cine y dedica un capítulo entero al proceso de redes. Redes es una historia de excepción. Contreras hacía mucho conferencias hablando de revueltas y proyectando la película. Este es un libro que puede ser consultado en línea, que puede ser descargado si se va a la liga que está ahí abajo, que es el portal del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y puede ser, a lo mejor, para quien quiera hacerlo, interesante ver las películas después de haber leído el capítulo correspondiente. El otro libro, que es muy reciente aparición, es de este año en realidad, es de mayo de este año, y que es el resultado de una vida de trabajo sobre revueltas, lo escribió Roberto Colbo, que se llama Silvestre Revuelta, Sounds of a Political Passion. Y que me da mucho gusto que finalmente haya visto la luz. Desgraciadamente solo en inglés, pero ya está trabajando la versión español. Y me da mucho gusto porque en él aparece también un capítulo referente e itinerario, que sirvió de base a la charla con la que dimos inicio a este ciclo de charlas hace casi tres años, y que Roberto me compartió muy generoso antes de que el libro saliera. Ahora, de igual modo, Col, el doctor Colman, nos comparte los muchos descubrimientos que hay sobre redes, y que él ha hecho a lo largo de décadas, y que va a consagrar en un capítulo que se llama Sounding Utopia, Revueltas Music Allegories of Revolution. Un trabajo mucho más musicológico, y que además da información más reciente en torno a la partitura, la película, y sobre todo la suite sinfónica que compuso Revueltas, para que fuera tocada en conciertos. ¿Cuál va a poner como eje, en el lenguaje de Revueltas, perdón, su militancia política? Estamos hablando de 1934, una militancia de izquierdas, que va a ser un muy rico y complejo entramado circunstancial de adhesión y disenso de diferentes actores políticos y culturales, de las diferentes corrientes, también estéticas y musicales, de lo que representa, digamos, el nacionalismo que emana de la revolución. Ya van a ir apareciendo los trabajos de Col y de Contreras a lo largo de esta charla. Un elemento significativo en la historia de redes es que nos habla también en la historia de la música mexicana de la ruptura que tuvo Silvestre Revueltas con Carlos Chávez. Y ese espejo de un sisma que va a ser el de las comunidades musicales, los músicos mexicanos en esa época. Nos va a hablar también de la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República Mexicana, de una vida popular sin artificios, de la empatía de revueltas por esa vida popular, más que por las oligarquías y el deseo de acceder a puestos de poder, por el deseo del triunfo de una causa justa. Redes en realidad lo tiene todo. Y a pesar de todo, todo no es bastante para que su historia esté de todo completa. Porque hay muchas cosas que todavía desconocemos tanto de la película como de la suite. Es increíble, han pasado casi 100 años, hay un montón de investigadores que se han dedicado a trabajar este tema, y con todo y todo todavía no sabemos bien cuál fue la primera versión de redes, la que dejaron, digamos, el equipo original, y tampoco sabemos cuál fue bien a bien la versión sinfónica de revueltas que dejó para el concierto. Pero bueno, vamos a empezar por contar un poquito de la historia. A finales de los años 20, Carlos Chávez se había erigido como la cabeza de esa oligarquía emergente cultural que emanaba la Revolución y que proveía al Estado una imagen moderna y nacionalista de México. Eso lo podemos interpretar, por ejemplo, en la creación del Palacio de Bellas Artes, los murales, el muralismo mexicano, la novela de la Revolución, y en música y nacionalismo. En aquellos años, en ese sentido, y más allá de su talento, Chávez contaba también con el apoyo importante de una parte entre la comunidad artística de Estados Unidos. Y es que a inicios de los años 30 había todavía una fuerte relación entre el arte y las ideologías de izquierda de Estados Unidos. Entonces, para Chávez ser la cabeza visible del movimiento musical en México, ser una figura estatal que maneja presupuestos en este gobierno que acaba de atravesar una transformación revolucionaria y que posee además un fascinante exotismo, sedujo a muchos artistas, por ejemplo, a Sergei Eisenstein, o a John Reed, o a Edward Weston, el gran fotógrafo, y a Tina Modotti, la gran fotógrafa, y todos esos vinieron a México. Entonces, todo eso le daba a Carlos Chávez un espacio de interlocución con personajes de diferentes ámbitos, como eran Aaron Copland, gran compositor, o Herbert de Weinstock, que era escritor, con proyectos mutuos de cooperación entre artistas de ambos países que beneficiaban considerablemente a Chávez en el desarrollo de su carrera y en su posicionamiento, digamos, como figura en el Estado mexicano, capitalizando a su favor el portar el estandarte de un proyecto nacional. Entonces, una de las importantes relaciones que hace en este sentido Chávez la va a hacer con Paul Strand, que era un fotógrafo que nació en 1890, un artista de izquierdas, muy admirador de Eisenstein, lo que se nota también en redes, hay como una evocación permanente a esa manera de filmar con largas secuencias, y que terminará el pueblo de Paul Strand por irse a Francia durante el macartismo, donde va a morir en 1976, medio exiliado. En 1933, Chávez era el director del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Hay que recordar que en aquella época la Secretaría de Educación Pública tenía dentro de sí misma al Departamento de Bellas Artes, no era un departamento separado. Y se va a traer a Strand, a Paul Strand a México, para desarrollar una comisión de cine en ese Departamento de Bellas Artes, y a él, a Strand, lo va a poner en la cabeza de esa colección. Y ahí van a comenzar a desarrollar un proyecto junto con Agustín Vázquez Chávez, que es un personaje que va a ser medio oscuro en la historia de esta obra, que es sobrino de Carlos Chávez, y que este proyecto va a ser la realización de una película de carácter social acerca de los pescadores y su difícil situación en México. Pescados se va a llamar, originalmente. Y ese proyecto va a terminar siendo bautizado como Redes, que es como lo conocemos. Strand se va a traer, entonces, a colaboradores, entre los que están primero Henwar Rolakievicz, después Fred Sinemann, y por el lado mexicano va a haber uno, este, Julio Bracho, que todos recordamos también como un gran cineasta, que duró poco en el proyecto, y más presente va a estar Emilio Gómez Muriel, que finalmente va a agarrar la dirección, digamos, de la película. Y así, el equipo se lanza Alvarado, Veracruz, a firmar en 1934, Alvarado, que es un pueblo, además, quizás, de los más pintorescos mexicanos, que tiene la reputación y fama de ser de los más mal hablados, pero eso es otra historia, y la contaré más tarde. Entonces, siempre Paul Strand había pensado que Carlos Chávez era el compositor que iba a hacer la música de la película. Sin embargo, en 1934 y 1935 hay un cambio de poder en México hasta cierto punto inesperado. Llega Lázaro Cárdenas, que se hace de la presidencia del país y consigue terminar con el maximato, que era ese poder que había establecido Plutarco Elías Calles detrás de la silla presidencial. Y no es poca cosa, pues, porque lo había ejercido durante los últimos tres presidentes. Entonces, no es poca cosa que Cárdenas haya podido deshacerse del hombre más poderoso y mandarlo al exilio aunque fuera por un rato. Lo mismo que a las industrias petroleras, porque el 38 va a nacionalizar el petróleo y tampoco es poca cosa, y por eso se le recuerda tanto, el que recupera de alguna manera y en buena parte la agenda social de la revolución. Entonces, no podemos olvidar tampoco que Cárdenas con esa visión humanista es el que va a recibir el exilio español. Muchas cosas cambian. en ese momento en el gobierno, el balance y las estructuras de poder cambian también. Carlos Chávez había dejado ya la dirección de Bellas Artes en mayo de 1984 por una protesta contra el secretario de Educación de Educación Pública a propósito de unos libros de texto que la parte más conservadora del México de esa época consideraba inapropiada para la educación de sus hijos y eso le costó. El puesto es curioso que casi 100 años después está pasando exactamente lo mismo en México. La parte más conservadora del país se lanza contra los libros de texto que tratan de establecer una nueva escuela mexicana. En fin, el nuevo director de Bellas Artes va a ser António Castorial y algún equívoco se produce entre Castro Leal y Paul Strand acerca de quién iba a ser la música de la película porque para el fotógrafo será obvio que Chávez no iba a ser porque Chávez fue el que lo trajo con Chávez pensó este proyecto al principio en fin y sin embargo Castro Leal va a designar a Silvestre Revueltas para hacer Castro Leal le va a mandar una carta a Carlos Chávez para explicarle la razón de esa elección y le va a hablar de múltiples ocupaciones que Chávez tiene al frente de tantos proyectos de la urgencia que había por terminar la película porque se acaba el sexenio se acaba el dinero se habla también de una natural resistencia del departamento de Bellas Artes para ofrecerle a Chávez que era el antiguo director una comisión en la que estaría a las órdenes de una persona que hace poco era su subordinado y espera que el compositor entienda la decisión Chávez lo entiende pero lo agarra muy mal en ese momento dice bueno pero qué bueno por lo menos esas revueltas es también Antonio Castro Leal el que le pide a Paul Strano que la filmación se termine el 16 de diciembre de 1984 su riesgo dice en la carta de pararse con una vaga posibilidad de continuar lo próximo año entonces todo el equipo incluido Revueltas se pone a terminar la película y dejan una primera versión para finales de ese año con la música grabada presumiblemente como venía en los créditos esto lo documenta Eduardo Contreras por la Orquesta Sinfónica de México que era la orquesta de Carlos Chávez la Orquesta Sinfónica de México que no era la nacional era la sinfónica de México y de la cual Revueltas era digamos el asistente en la mano derecha en el año 1935 Apolo Stein lo cesan como jefe de la oficina fotográfica y cinematografía del departamento de las artes y se va a regresar a Estados Unidos pocos días después dejando atrás una película filmada en una primera versión que él no está muy satisfecho por las prisas que no conocemos tampoco porque hasta ahora nadie ha encontrado una copia de esa primera versión aunque y esto también es novedad en el libro de Eduardo Contreras él nos dice otro día me lo contó también que la responsable de los archivos del conservatorio una tal María Chávez no sé si tenga que ver con el compositor le mostró una serie de rollos de 16 milímetros que pudieran contener la primera versión de redes la versión llamada todavía pescados pero bueno hasta que no se abran y la filmoteca de la UNAM no restaure como Dios manda después de un siglo a lo mejor a ver en qué estado están no podremos verlos y no sabremos si es posible conocer la primera versión esa primera versión que se lleva a Paul Stahn de regreso a Estados Unidos lo que es curioso en todo este entramado lo que a mí me llama mucho la atención es que ni Strand ni Chávez ni Castro Leal ni los historiadores ni los musicólogos que sobre ello hablan parecen quererse dar o querer dar cuenta del enorme conflicto de interés que supone en el hecho de que un funcionario público como los Chávez desde su puesto de administración de los bienes comunes haga el financiamiento de sus proyectos personales por más que estos coincidan con el interés institucional probablemente nadie aluda a ello porque era una práctica normal y lo es todavía lo que es peor de dada pero sigue siendo una cosa así pareciera que el esquema de producción cultural es acceder a la gestión pública para desarrollar y favorecer los planes personales de los que se está convencido son por el bien de la nación hay que hacerse de un espacio de poder un coto mínimo para realizar una carrera o por lo menos hay que estar dentro de algún grupo en el poder para poder hacerlo y aquí la pregunta es pues sí eso sí sigue siendo así eso sí era así pero hasta qué punto y ese es el dilema de siniestro de vuelta es un dilema en ese momento para él porque su personalidad y eso se ve claramente en esa foto si la comparamos con la de Chávez por ejemplo que está muy bien vestidito revueltas que esto es parte de un estudio no parece ser alguien que esté buscando nunca ni las esferas de poder ni ejercer digamos siendo parte de una oligarquía desde luego que lo era porque era parte del grupo de Chávez hay una convicción de revueltas por ser parte de ese grupo de Carlos Chávez por colaborar con el desarrollo de un pensamiento musical moderno por desarrollar las instituciones modernas el conservatorio renovar el conservatorio renovar también los espacios de ejecución pública llevarla a todo el pueblo volver la música a un vehículo social todo eso hay un común acuerdo cambiar las formas de interpretación el repertorio revueltas es el brazo derecho de Chávez en la Orquesta Sinfónica de México que es la Orquesta Chávez pero en 1934 con el cambio de gobierno con la llegada del presidente Cárdenas Chávez tuvo que dejar la dirección del conservatorio nacional digo faltaba más era el director de Villasate al mismo tiempo era el director del conservatorio pero bueno y el que va a tomar la dirección del conservatorio va a ser Estanislao Mejía Estanislao Mejía que era un viejo enemigo de Carlos Chávez entonces Mejía va a retomar el proyecto de la orquesta del conservatorio que es la primera orquesta sinfónica que tuvo el país fue la orquesta del conservatorio que se había abandonado durante algunos años al llegar Mejía retoma el proyecto y le va a poner el nombre de Orquesta Sinfónica Nacional una orquesta completamente financiada por el Estado en franca oposición al conflicto con Chávez y su orquesta es una confrontación de élites porque la verdad es que muchos de los músicos servían tanto en una orquesta como en la otra Mejía para este proyecto para poder levantar este proyecto necesita como director de un músico importante de una personalidad de alguien pesado una figura que pudiera ser frente a la figura de Carlos Chávez y le propone el cargo a Silvestre Revuelta en 1935 con Lázaro Cárdenas ya en el poder se decide retomar el proyecto de la película Pesta Pescados con un ánimo institucional de terminarlo bien y de distribuirlo desde el Estado no se vuelve a llamar ni a Estrán ni a sus colaboradores extranjeros la dirección la tema Emilio Gómez muy bien Revueltas reescribe la partitura la rehace y la película queda como la conocemos hoy en un anteproyecto de los títulos del escrito físmico de octubre de 1934 la orquesta que figura para grabar la música de la película es la Orquesta Sinfónica de México la de Carlos Chávez ya habíamos dicho que quizás sea esa la que yo grabó en la primera versión pero el crédito que aparece en la película de redes según nos dice Contrerasoto es el de la Orquesta Sinfónica Nacional la Orquesta del Conservatorio de la de Stanislav Mejía y ahí está el problema Revueltas aceptó la propuesta de Mejía para ser director de la Orquesta del Conservatorio el 20 de noviembre de 1935 va a dirigir en Villas Artes su primer concierto con esa orquesta y ahí se da una ruptura que va a involucrar a todos hasta el pobre de Ponce se había embarrado en esa ruptura y es una ruptura que no puede ser desestimada porque ciertamente se habla mucho de esa ruptura más que de la colaboración que tuvieron Revueltas y Chávez y es verdad habríamos de fijarnos en esos pocos años que hubo de colaboración pero lo que significa esa ruptura es importante porque de alguna manera marca dos proyectos culturales que pueden ser vistos por dos grupos de músicos diferentes dos visiones diferentes de lo que es la música en Chávez se trataba de construir una verticalidad en el ejercicio de la música lo que Chávez construye como instituciones y lo logra y son instituciones que todavía existen hoy es la verticalidad en un ejercicio del poder y en Revueltas hay una indiferencia absoluta por ese ejercicio y también el nacionalismo en Chávez al generar esta institucionalidad va a generar un nacionalismo musical institucional que es una herramienta al servicio del Estado para generar una imagen que proyectar de un México moderno al extranjero y al interior también y cuando esa imagen deja de ser útil para Chávez Chávez va a renegar de ella va a cambiar de lenguaje y se va a ir a otra cosa en cambio en Revueltas el lenguaje nacionalista es una deformidad una sátira de la postura institucional y yo pienso que a veces como en redes también es un nacionalismo que busca hacer la expresión honesta y sin artificio de la voz popular cuando establece un contacto directo como fue el caso de irse a vivir unos meses a Alvarado para hacer la filmación de la película y eso es lo que vamos a escuchar hoy la película es fantástica y refleja el espíritu de ese cambio social con Cárdenas ese momento esperanzador y luminoso y también refleja la película su futura derrota porque la política social establecida por Cárdenas va a ser desmantelada por los gobiernos que le van a seguir Chávez va a retomar su esfera de poder revueltas se va a morir poco antes de que Cárdenas deje la presidencia va a morir después de haber estado en España de no soportar la caída de España la derrota republicana el triunfo del fascismo franquista entonces les propongo que veamos tres fragmentos tres fragmentos de la película no verla muchos porque no es que se transmita muy muy bien pero el que la quiera verla puede buscar en línea son 57 minutos no dura demasiado déjenme nada más irnos al otro compartir eso es ver tres momentos que tienen que ver con largas secuencias de revueltas secuencias cinematográficas vamos a empezar por ver la historia es de este hombre que vemos ahorita en pantalla que se llama Miro que no consigue dinero para curar a su hijo y entonces el hijo muere entonces una larga secuencia que es quizás de las más importantes musicalmente porque establece el motivo que es el motivo más importante de toda la película es la secuencia del funeral del niño es muy emocionante también porque revueltas había perdido una hija no hacía mucho Natalia de hecho la partitura de la película las dos porque la hizo dos veces las dos están dedicadas a su hija Natalia y yo creo que él se ve completamente reflejado en esta escena de de un funeral tradicional popular pero de una tristeza brutal esto lo vamos a conectar después con la esperanza que da el arribo de un bote que nos advierte que ya hay pescado y que se puede lanzar entonces comencemos por escuchar el funeral y y y Amén. 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 No es justo que un hijo muera. porque su padre no tuvo dinero para curarlo. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno, vamos a ver otra, quizás la más interesante de ver, porque luego la compararemos con la suite, es la salida a la pesca. A nivel de sincronía de sonido y imagen no es tan menos lograda, pero lo que es muy interesante, por un lado a nivel musical, es que la música difiere enormemente de lo que va a ser la suite orquestal. No sé por qué, hay muchos elementos que aquí aparecen que la suite no, y al revés, elementos hermosísimos de música que no aparecen. Pero lo que es muy logrado aquí en la película es que ese momento de obrar, de hacer, de pescar, Paul Strang lo consigue retratar de una manera espectacular. Es impresionante, es muy hermoso verlos trabajar, verlos tender las redes y también la imagen de los pescados atrapados que son, quedan indefensos en una red. Por eso se llamaba pescados también la película al principio, porque quería establecer esa mitáfora de los pescados atrapados en una situación imposible como los propios, los propios pescadores de Alvarado. El ver los rostros, ver los cuerpos operando, ver las cuerdas, hace una serie de composiciones que simplemente retratar con mucho talento la salida a la pesca, ese trago. Vamos a ver ese... Esa secuencia. Esa secuencia. Esa secuencia. Esa secuencia. Esa secuencia. Esa secuencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Es posible separar las imágenes de Paul Straum de la música sin vuestras revueltas? Pues sí, desde luego. La música engendra un universo por sí misma, una abstracción capaz de ser significada en cada nueva escucha. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, la maravilla de este encuentro es que ambos buscan ser el vehículo de una expresión social sin imposturas ni artificios ideológicos. La posibilidad polisémica de la música hace, no obstante, que no tenga esa relación unívoca que la palabra sí tiene o la imagen con el objeto descrito. En un discurso, en un discurso, en un discurso, ¿no? En un discurso, una palabra siempre querrá decir en principio una cosa o una imagen también. Roberto Colt en su análisis de esta obra se pregunta si revuelta será consciente de esta dificultad que tiene la música al no poder tener esta relación unívoca. Y se responde sí, evidentemente, porque si no hubo de incluir largos títulos que describen la relación entre la música y el sujeto social correspondiente, estableciendo esta partitura como un medio de simbolizar penuria social, lo mismo que liberación, y así compensar la inherente ambigüedad semántica de la música. Una vez establecido el mensaje, pienso, asume su limitación, pero no la imposibilidad o su creencia en la posibilidad de la música, de expresar una emoción política a través de ella por sí misma. Revueltas creía, evidentemente, que la música podía expresar algo que ni las palabras ni las imágenes eran capaces, y entonces separó redes de la imagen y del discurso verbal intencionalmente. En una carta a Paul Strang, Revueltas le dice, es increíble cómo se ven las cosas a la distancia, con mucha más claridad de emoción. Ahora, lejos de todo aquello que vi, de la calidad poética, la fuerza, la belleza emerge claramente con el inolvidable encanto del sueño. Estuve ahí. Estuve ahí. No estuve. Puede parecer ridículo bajo las circunstancias. Yo estuve ahí. Y sin embargo, no hay un detalle, ni uno solo siquiera, que haya escapado. No hay una sola emoción que no haya sido registrada en mi pensamiento y en mi corazón. El final no es realmente importante si el manuscrito de la suite es autógrafo, o si es la versión final de Revueltas, o si hay copista, Medina o Klaiber, cambiaron alguna cosa. Todo esto es circunstancial. Y lo que nos interesa es la música, no su circunstancia. Nos interesa la belleza, no su circunstancia. La descripción exacta de un fenómeno musical es imposible. La musicología es noble y útil en tanto esté consciente de esta dificultad. De otro modo, se vuelve una dictadura de modas académicas y de nuevos datos. El fenómeno musical solo es descrito de manera absoluta y con significado cuando se padece, cuando se escucha. Y una vez que acaba, desaparece esa descripción y su sentido, dejándonos con una certeza que nada tiene que ver con una historia exacta o un aparato crítico o eso que la musicología busca. Detrás del último sonido solo queda el eco de lo que ya no existe. Lo importante de este misterio, de esta búsqueda, que es por demás apasionante, es que nos habla no solo de la música, sino del efecto que esta partitura sigue teniendo a lo largo de casi 100 años en músicos, musicólogos, cinéticos y todos los que la escuchan. Y es que en ella podemos ver de alguna manera este lenguaje que trasciende a la palabra, como dice Kohl. Y de alguna manera también trasciende a la imagen y consigue hacer un todo que expresa eso que hay de humano y esencial ante lo definitivo de la muerte. La solidaridad ante el agravio, la alegría de la vida con los otros, esas emociones que Revueltas declara grabadas en su pensamiento y corazón. Las suites de Revueltas, la música, más allá de su laberinto histórico de manuscritos y cartas, trasciende incluso la anécdota formal de redes y deja la suspensión de un presente exacto, inasible, efímero, como lo es en su vida. El acorde mayor del final de redes es una buena metáfora de esta suspensión, de ese momento en el que se decide dar una batalla imposible, que es capaz de entregar la vida porque ese gesto contiene la redención ante la muerte. Muy distinto al final de itinerario en el que la derrota de la guerra en España estaba ya dada. Y en ambos finales, en el itinerario y en el de redes, hay una épica que está en el origen de la poesía, no como palabra, ni como imagen, ni como anécdota. No la narra ni la describe, sino como música que es cuerpo de esa emoción que se entrega, que es voluntad de sacrificio y que se disuelve apenas es entonado. Y con esta reflexión, mi querido Gonzalo, damos por finalizada la charla de Diedra. Muchas gracias. Esta vez me gustaría dejar la iniciativa a quien quiera que sea el primero que encabece, pero si no hay nadie que lo haga, con mucho gusto me echaré yo mismo al ruedo. Estáis invitados a dar vuestras opiniones, por favor. Simplemente tenéis que, ¿cómo se dice esto? O sea, conectar el micrófono. Sí, Sofía está interviniendo. Sofía, por favor. Sí, bueno, antes que nada, felicidades por la charla. Creo que la música de Revueltas es impresionante. Me parece que esta obra transita como de pasajes muy tristes y muy apagados, así como que casi te hacen llorar, a otros muy luminosos, muy llenos de festividad, de cosas bonitas, ¿no? Entonces, como que va de un gris muy oscuro a un blanco, muy blanco, ¿no? Creo que es una muy, muy bella obra. Me queda la duda de si salió a la luz lo que escribió Carlos Chávez respecto a esto de los pescadores, porque al menos yo no lo conozco, pero no sé si exista o no exista. No sé si ahí me puedes ayudar. Y por otro lado, también quería preguntar algo. Bueno, este, alguna vez vi una conferencia sobre la música de Bernal Jiménez y decían que Chávez como que era medio envidiosillo y como que bloqueaba mucho a este compositor. También no sé qué tan cierto sea, ¿no? Porque he oído cosas buenas de Chávez y también cosas así medio terribles, ¿no? Entonces, no sé si ahí pudieras comentarnos un poquito, Raúl. Sí, hay varias cosas. Llamo la atención sobre la ruptura porque es una ruptura muy definitiva frente a una solidaridad que era muy fuerte también anterior. O sea, Chávez se trae a revueltas de Estados Unidos y lo pone al frente de muchas cosas. Es decir, había una complicidad muy grande entre estos dos. A tal grado la ruptura tiene que ver, bueno, desde luego con haber decidido tomar la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora, la orquesta, digamos, Sinfónica Nacional sería la de Chávez, pero bueno, en aquella época la del Conservatorio se llamaba Orquesta Sinfónica Nacional. Es a tal grado fuerte esa ruptura. Que Chávez no va a ver la película sino hasta muy poco antes de morir. O sea, 40 años después, va a haber, en 1970 y algo, no me acuerdo, no tengo la fecha presente. Yo creo que se quedó muy, muy, muy dolido. La carta que menciona de Estrada a Chávez le dice, pues tú tendrías que verla y darme tus opiniones, pero Chávez no la volvió a ver. Poco después de la muerte de Revueltas, Chávez hace una gira por Estados Unidos y establece nombrando como a su alumno a Revueltas. Y eso le vale una crítica muy severa de un crítico de allá y una carta de Herbert Beinstock donde dice, tú tienes que echar patas, que esa carta no la conozca nadie, eso que le mandaste diciendo, corrigiendo y ta, 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 porque lo que estás haciendo está muy mal. O sea, yo estoy cansado de tenerte que defender de que eres un envidioso. No puedes comparar Revueltas ni con Bernal Jiménez, ni con Candelario Wizard, ni con ninguno de esos círculos. Revueltas es un músico que está y no puedes considerarlo a tu alumno tampoco. Eso se lo dice Beinstock y es una carta que no publicaron en el librote de Gloria Carmona del Epistolario, con todo y que hay cartas de Beinstock. Es decir, yo creo que Chávez sube y baja en este ejercicio del poder. Cuando tienes el poder, puedes ser generoso, ¿no? Cuando tienes dinero eres generoso, cuando no tienes dinero es más difícil ser generoso. Es mucho más apreciado ser generoso, es mucho más noble, es mucho más rico ser generoso cuando no tienes dinero. Pero cuando lo tienes es más fácil. Entonces hay una facilidad que en Chávez se traduce a veces en el estreno de obras incluso de personas que podían estar no tan cercanas. Ponce fue su maestro, tuvo un conflicto cuando lo de Revueltas porque en una revista que publicaba Ponce alguien publicó una cosa y Chávez pidió derecho a réplica y Ponce dijo, no, porque tu nombre no viene mencionado. Pero con todo y todo les traería cosas a Ponce. En el caso de Revueltas, muchos años después empezó a mover un poco más. Pero digamos, en el primer ámbito, no. Y eso tiene que ver, yo pienso, evidentemente, con un reen... Pues sí, con un enojo por haberlo traicionado a ese nivel. Y quizás también, no sé si Chávez le tuviera envidia porque no creo que en el lenguaje musical porque Chávez como que era muy seguro de sí mismo. Pero probablemente es esa cosa como de McCartney con Lennon, ¿no? A Lennon lo matan y ahora hacen el aeropuerto de Liverpool, le llaman John Lennon y McCartney está, que se arranca los cabellos porque... Pues sí, pero al otro lo mataron. Lo mataron en el 80. Y tú todavía llevas treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, volviéndote viejo y desgastando tu imagen. Pues eso es lo que le pasa a Chávez. Revueltas son diez años muy concisos que tienen que ver con el nacionalismo, pero es un nacionalismo que sí se distingue del de Chávez. A mí me gusta más el de Revueltas. Cole incluso dice, Revueltas se burla del nacionalismo de sus obras nacionalistas. Yo no sé si se pueda decir eso, no sé si podría llegar tan lejos, porque encuentro obras nacionalistas de Revueltas que sí como estas, sí suenan al pueblo y sí quieren ser reflejo del pueblo. No es una burla de los pueblos del bávaro pescado. Entonces, en ese sentido, pues sí, no sabía decirte, quizás por momentos le ganaba la emoción. Dicen que el último encuentro, pero eso lo narra Chávez a un chavista que era José Antonio Alcaraz, que encontrándose en Bellas Artes le dijo, yo me porté contigo como un cabrón. Las palabras son de Revueltas. Yo no creo que lo haya hecho. Yo creo que es una cosa que se inventó con los años y que se nos dice al final de su vida a Chávez para tratar de encontrar una reconciliación con el que fue su cómplice por muchos menos años que su enemigo y sobre todo el fantasma que lo agobia. Esa era la primera pregunta, yo no me acuerdo de la segunda. La otra pregunta era si sí había salido a la luz la música de Revueltas. Digo, de Chávez. No, la música de Chávez es de lo que sí, pero este... ¿Sobre lo de los pescadores? Ah, no, eso nunca llegó a escribir nada. Ah, no, no lo escribió. Ah, ok. Porque estaba esperando, yo supongo, que le mandaran la película editada para hacerla sobre la... como normalmente se hace. Ah, ok. Parece que Revueltas también tenía una moviola en su casa y vio el segundo corte para escribir, o no sé si el primero, para escribir la música. Incluso hay una carta, todavía cuando se está filmando le manda a Paul Stant, le dice, ya tengo toda la música. Y Paul Stant le contesta, oye, pero todavía no la terminamos de filmar. Me alegra. Y para lo anal retentivo que era Paul Stant no había sido terrible. Pero eso también te dice que Revueltas estaba pensando en un esquema musical por sí mismo antes de ver la película y por eso tiene una vida fuera de la música, de fuera de la película está ahora. No se ha publicado. Bueno, sí podría rentar, pero no hay una edición crítica de lo que encontró Aura Maya, que sería la versión digamos quizás primera sin orquestar. Ahí vienen varios cambios de orquestación propuestos pero no están muy bien registrados y como no están muy bien registrados pues pudiera ser que hubiera sido el propio Medina el que medio los metió, a lo mejor no entendió bien. No está muy claro ese manuscrito en ese sentido. Federico. Oye Raúl, la exposición está excelente. Todo esto que nos has contado de las bambalinas se puede decir de la obra, la película y todo esto está genial, muchos detalles que no sabíamos. Lo que más me impresionó y quería hacer mucho énfasis en eso es que cuando pusiste la suite, aunque usaste imágenes de redes, la edición es soberbia. Muchas felicidades porque de verdad se ponía la piel chinita de ver cómo seleccionaste las imágenes en el momento adecuado que iban sucediendo la suite. Felicidades. De verdad ese estuvo estuvo genial. Ojalá pudiera hacer eso algún día en un auditorio con uno que esté en vivo y poder poner las imágenes así. Fíjate que eso lo hizo Dimeke pero Dimeke como él pensaba que la suite que se rentaba era de Klaiber hizo su propia suite de redes y la grabó y con Sinfónica Nacional hacía con la hacía su propia versión con la yo creo que ya ahora no es muy posible decir en primer lugar que es de Klaiber y yo creo que ya no es todo se puede pero ya no es muy legítimo agarrar la música de la película y hacer tu propia suite dijo siempre se puede hacer todo pero yo creo que con lo que se ha descubierto porque incluso el propio Cole pensando que el programa de mano decía solo la primera parte arregló la música de la película para hacer una suite que grabó José Luis Castillo en un disco de revueltas que por ahí está haciendo una suite evocando lo que dice el programa de mano pero el propio Cole en este libro que acaba de sacar que creo que es con la Oxford Companion reconoce pues que eso era un error porque en realidad pues hay muchas razones por las cuales pues a lo mejor solo escribió la mitad o solo imprimieron la mitad de la nota etcétera y que al ver el manuscrito que es un fotostato además imagina una copia fotostática súper maltratada que se ve que la tuvieron todos en aquellos años antes de que Peer publicara que fue en los 70 entonces antes de los 70 todo el mundo usó eso lo que me parece muy raro es que no quedara registro entre eso y la edición de Peer para decir no eso es lo que estaba editando eso es lo que se estaba tocando eso es lo que tocó Pleyber eso es lo que tocó Paul Hinden pero bueno yo espero que ahora se haga y que alguien retome la iniciativa de hacer la película con la grabación o simplemente con las imágenes las largas secuencias con las largas secuencias la de la pesca no porque fíjate que lo de la pesca no coincide la música de la suite con la música de la película hay una parte que quita que quiso incluir dime que pero que tenía que tocar a toda velocidad para que más o menos entrara no entra y hay muchas partes que yo no sé si a Revueltas no le interesaron o le pareció más redondo como quedó en la suite pero que a mí me gustan que están en la película y no en la suite autista pero bueno si yo las imágenes es que las imágenes de Paul Hinden son muy conmovedoras son esas redes que ponía como si fueran barcas este el funeral del niño pues el funeral de un niño siempre nos va a emocionar y esa música de un hombre que acaba de perder a su hija pues también era inevitable que fuera emocionante pues magnífico de verdad gracias al contrario gracias por estar acá alguien más yo veo a Mauricio con cara de voy a comentar pero no estoy seguro ok como si nadie más os iba a hacer una pregunta pero ya se me ando olvidando no tiene que ver con que si de este estilo de que de la música que hizo revueltas para esta película se hicieron otras películas con el mismo estilo porque no es una película fácil digo sobre todo con la música a mí no se me hace una película fácil no que no sea hermosa sino que que tienes que concentrar y el anécdota como está tristísimo pues cuesta trabajo Gonzalo ¿qué es así? Sí o sea me gustaría intervenir porque muchas de las cosas que cabe decir de toda esta presentación tienen que ver justamente con el tema que Ángeles ha abocado porque la relación de la música con la imagen del movimiento en esta época está saliendo prácticamente de la nada y hay veces que la intuición que tenemos de lo que conviene o no conviene a la imagen con respecto a la música que la acompaña o que la complementa o que hace que la crea según el caso dista de ser muy obvio además nuestro gusto ya está forjado por la experiencia posterior yo creo que casi todos habremos tenido o los que tenemos una cierta edad que son suficientemente jóvenes quiero decir como para por ejemplo haber visto la conjura de los boyardos de Einstein con la música de Prokofius habremos sentido una sensación de rareza que es exactamente la que está comentando Ángeles que uno cree pero o sea que efectivamente uno precisa de una concentración muy particular porque no le resulta obvia la relación entre una cosa y otra y entonces esa especie de estilo que evoca Ángeles a mí lo que me lo que me provoca es la respuesta de decir sí es una época en la que todo esto está haciéndose casi de nuevo y recuerdo por ejemplo en la experiencia de la película del perro andaluz de Buñuel nuestro maestro en común mexicano y español que bueno pues hubo una gran disputa y una gran batalla musicológica y cinematográfica sobre la música que estaba concebida para esta pequeña obra maestra así seminal del arte cinematográfico provocadora en fin y tal bien por un lado se sabía y quedaba algún registro de que Buñuel muy aficionado él mismo a la música lo que había hecho era concebir una especie de velada musical como los conciertos de la burguesía que se ponen una pequeña veladita musical y esa acompañaba a la película y al final se encontraron incluso notas de las que él mismo hacía casi una especie de sincronización entre la música que se iba a utilizar y las imágenes pero esta estaba concebida de una manera igualmente provocativa porque las escenas más digamos gigantes pues tenían una música de un andante muy lento y pacífico y todo era además música muy desde el punto de vista de lo que en aquellos años se estaba haciendo era muy conservadora muy burguesa o sea era Brahms había cosas de Wagner y no tenía ninguna relación y parece ser que él mismo lo que quería era crear una especie de caos pero eso no evitó que ante ese enigma compositores a lo largo de los años nos hayan venido haciendo música para acompañar esta película y bueno pues recuerdo la versión de Mauricio Cagel la de Martín Matalón en los últimos años un compositor español hizo una para la celebración del aniversario de la muerte de Buñuel en fin es verdad que la música nunca agota nunca se agota en aquello a lo que acompaña digamos pero tiene una relación de interacción muy rica una de las cosas que en esa riqueza se puede dar es la perplejidad sin duda alguna y no sé si esto responde Ángeles a la sí 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 claro yo no entiendo a mí la primera vez que de verdad vi las escenas de los boyardos ahí todos como jurándose en unos momentos de un ramacismo extraordinario y de repente veías que la música que acompañaba parecía una especie de baile de pastorcillos te decías este hombre de enloqueció o es que yo me estoy perdiendo algo y es que he prestado atención insuficiente pues es un poco esto y claro todo viene de ese asunto tan enorme que ha planteado Raúl que es un tema gigantesco como cuando un arte se funde con otro y más con un arte que de algún modo contiene todas las artes como es la cinematografía yo desde un punto de vista personal si no he querido dejar de decir una cosa que tiene que ver con un paralelismo puede que sea psicológico ni nada más que eso pero no sé si habéis visto la película La isla desnuda de Kaneto Shindo Kaneto Shindo era un director japonés que produce en los años 50, 60, 70 digamos y pertenecía igual a la izquierda más radical del Japón que se había opuesto totalmente al sistema digamos cultural establecido y trabajó en esta película con un compositor que a ver se llama porque lo he anotado no me gusta de memoria es Hikaru Hayashi y ahí toma muchas de las cosas que hemos visto planteadas de una determinada manera por revueltas y el equipo cinematográfico de la fotografía de la dirección de una manera muy distinta pero movida casi por los mismos principios por ejemplo el sufrimiento de los trabajadores es la historia de una pareja de agricultores que vive en una isla al lado de Hiroshima donde había caído ya la bomba este mismo Kaneto Shindo era de Hiroshima y se hizo enterrar justamente en esta isla después de morir y lo que explicaba era la precariedad absoluta la devastación absoluta no en general del Japón sino de los trabajadores japoneses y esta es una pareja que sufre la película es casi una especie de ciclo musical que se va repitiendo y tiene variaciones pero tiene pescadores tiene un encierro de un niño o sea hay veces que han tenido la tentación de pensar este señor vio redes y muy probablemente como miembro digamos de una cierta resistencia orientada a la izquierda o comunista abiertamente seguramente tenían acceso a materiales comunes esto en el mundo de por ejemplo esto había visitado a Kleiber en el este muchos de la música que se hace en todo el mundo digamos que está opuesto al sistema capitalista digamos después de la guerra o al imperialismo norteamericano como se quiera poner la etiqueta tiene unas redes de circulación muy particular y muy ricas a veces esto se ignora pero es así desde México puede viajar a Alemania oriental en esa época como también había pasado por ejemplo con Joseph Renau que vivió también en México y después se va a Alemania del Este y ahí mismo hace una escuela en fin de muralismo y todo esto pues no me extrañaría nada que la gente que estaba en esas posiciones ideológicas en esa época hubiese tenido contacto directo pero os recomiendo a todos que lo veáis porque es una especie de reposición en ese movimiento de los años 50-60 que vuelve a surgir la tematización digamos del conflicto social y la necesidad de un arte más auténtico que el que llega por el establecimiento digamos establecido el establecimiento vaya perdón por la cultura establecida digamos pues busca con estrategias en un caso de una manera o sea por ejemplo en la película hay una como tú decías hay veces que el remedio de la vida popular no es un aire popular sino las cuerdas que tiran los sonidos que son propios del mundo del trabajo por ejemplo en el caso de Caneto Shindo lo que hace es más bien ir al documental o sea hay varias escenas en las que hay fiestas populares que son los únicos momentos en los que levantan de la tierra los ojos la pareja de trabajadores y sus hijos y entonces lo que se ve es una fiesta popular con una música tradicional japonesa maravillosa pero luego la música es una especie de ciclo abstracto que va desarrollando el tema de la película ampliando los elementos que van surgiendo la tragedia la comedia todo tal bueno comedia poca la tragedia de varias cosas a través de una partitura que se va por así decirlo es una especie de variación de temas es un tema de variaciones y también variación de orquesta pero bueno era simplemente por tocar uno de los temas que han salido que son mil en esta película y en estas partituras tan extraordinarias fíjate que dices que si este vio redes Paul Strong seguramente vio el acorazado Potemnik porque redes de alguna manera es así y lo que sí es cierto es que la invención del cine es una invención que cambia de alguna manera la manera en la que la sociedad se mira a sí misma y en ese sentido llega también con las vanguardias musicales entonces lo que oímos hoy hay pasajes que podrían recordarnos a Prokofiev incluso pero es que nos recuerda a Prokofiev y a Prokofiev en el cine incluso o en el ballet es digamos lo que revuelta se permite porque los mexicanos de Chávez ese grupo de Chávez era muy anti-europeo muy nacionalista y decían nosotros ya no nos dejamos claro Chávez igual le daban las malgas a los gringos y se traían los gringos para hacer lo demás pero frente a la música europea no y este de alguna manera hay una resistencia a ocupar las partes más dulces las que a mi mamá más le gustaría por ejemplo del lenguaje tradicional clásico europeo y sin embargo en el cine revuelta se lo permite porque tiene que acompañar una imagen y tiene que seguir una convención pero al mismo tiempo es el lugar para reinventar un lenguaje y yo creo que eso es lo afortunado con redes que le permite ser las dos cosas a revueltas dar el permiso de escribir un pasaje de una ternura desoladora como el entierro e incluso pasajes anteriores hay un común coral mientras no consigue nada en la pesca y pasajes nacionalistas como el otro o pasajes más rudos o la cita a la novena si es que si es que fuera real bueno pues faltan cinco para las nueve no es real la cita a la novela a la novena no pues es es algo que encuentra Cole pero no hay nada que nos diga revueltas yo ahí estaba haciendo una cita a la novena lo que pasa es que suena tanto cuerdas graves octavadas igualito como lo hacen y el tema es también héroe frente a la adversidad como lo es pues que da da la tentación es enorme ¿no? de pensarlo así pero bueno pues si nadie nadie más yo ahora sí ya nada más así como para para rematar el chisme no muchas gracias 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 Raúl gracias porque sí fue fue muy interesante escuchar todo el chisme realmente es un chisme y eso siempre es morboso tiene su carga de morbo y y hablo de esto y se me vino a la cabeza un locutor que seguramente alguien más recordará que aquí en Radio Educación tenía un programa que se llamaba el Cafetero Solitario y que hablaba de chismes políticos y culturales ¿no? entonces nada más faltó que tú dijeras ahí en alguno de los chismes más álgidos y los pleitos se paraba Don Roger Rosas diciendo no se lo digan a nadie así como como echando y era muy interesante y es cierto o sea lo dijiste también en un momento el Estado y el aparato cultural en una sociedad en cualquier sociedad es algo muy complejo ¿no? y aunque y de pronto la izquierda se ha visto muy tentada a ser la cultura oficial y de repente se tienen que desatar los demonios de nuevo y vamos otra vez a la ruptura ¿no? y esto nada más nos enseña pues que tenemos que estar en constante movimiento y en constante cambio ¿no? creo a mi forma de de ver y me recordó también y esto es es otra cosa que Revueltas hizo música también para Troca el Poderoso que era una serie de radio fue una serie de radio que escribió sobre unos cuentos infantiles de Germán Listar Subide que era estridentista que es el estridentismo es uno de los movimientos artísticos mexicanos y Revueltas escribió música para ello y este y y me toca también porque los estridentistas también eran teatreros y titiriteros y demás y entonces ahí yo he estado muy en contacto con una versión de Troca el Poderoso para para títeres ¿no? porque la hicieron unas unos amigos hace algunos años y es muy interesante escuchar toda la música y tratar de ponerla en escena ¿no? claro que teatro el teatro es pues totalmente diferente o sea no tiene no tiene el dinamismo de una edición cinematográfica como la que tiene este de la que echa mano Volstrand que es a mí también me parece que es maravilloso pues ¿no? la edición misma la edición cinematográfica pues ¿no? y que y que le da mucho movimiento el cine en ese sentido tiene pues sí más movimiento que el teatro el teatro es es diferente y y bueno es es otro reto ¿no? al que se enfrentaron en ese momento y siempre se han enfrentado los músicos ¿no? de poner música en escena y y los teatreros de poner o sea entonces bueno no sé si me explico pero pero ha sido muy 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 interesante toda la charla precisamente en ese en ese sentido te agradezco mucho y gracias es que algo bueno que recuerdas a Troca me parece muy afortunado este Troca que era este el como robot enorme ¿no? como este y no se lo vayan a decir a nadie pero este la edición no la hace revuelta no la hace Paul Strang Paul Strang hace la fotografía y lo que yo la edición yo creo que ya la hacen la segunda vez ya cuando ya no involucra ni a Strang ni a Zimmerman ni a la chava que se había traído Bárbara no me acuerdo que había hecho parte de de los textos este ya la hace la dirige Emilio Gómez Muriel no sé quién sea su director de edición en la segunda versión pero debe venir en los créditos lo que sería fascinante sería porque ver la primera versión a pesar de que seguro Paul Strang no debe haber quedado nada contenta porque contento porque lo hizo a las carreras porque lo forzaron a terminar terminar aquello oye ¿cuándo vuelves a hacer el troque? no no yo no lo hago lo hace Pablo Cueto y Alejandro Benítez que Pablo Cueto es tercera generación de titiriteros junto con Mireia y antes su abuela que era la que era muy amiga de Germán Lizar Subide ¿no? eran ellos los la patriarca de los titiriteros de México sí y pues ahí también seguramente había chismes ¿no? y de los con Pablo siempre hay chismes pero bueno pues ahora sí algo que agregar no sé si incluso Eduardo mi primo que es poeta que de pronto digamos que la música se puede separar de la palabra y que llega sea una provocación que vaya a aceptar o si la dejará en paz igual muchas gracias a todos en ustedes estas charlas ya hubieran susurrado hace tiempo ya bueno celebremos que no hay esa pozobra que estamos todos en este barco que vas capitaneando Raúl y es un verdadero gusto que sigamos con las sesiones pronto dentro de un mes tendremos la siguiente si quieres decir algo así para atentar a nuestro a nuestro respetable pues y si no pues dentro de un mes estaremos aquí de nuevo para continuar con estas charlas de apreciación musical muchas gracias a todos abrazos quieres que digamos de que se trata la próxima eso es lo que te he invitado pero vamos es cosa tuya soltar el chisme el chisme no de que se trata ah no si el primero lunes de octubre va a ser sobre como el 12 de octubre es el día de la hispanidad en España y en muchos pueblos de América el día de la resistencia a los pueblos indígenas vamos a buscar un elemento que nos permita abrir un diálogo no sobre la confrontación que esto puede suponer sino lo que supuso que al inicio de la colonización de la catequización los monjes tuvieran que hablar las lenguas naturales y en ese sentido las músicas que hay con lengua indígena el Hanakpacha el ¿cómo se llama lo de los incas? Hanakpach la música las reducciones guaraníticas el Dios y Tlazorancine que cantamos aquí en Náhuatl en fin las cosas que hizo también Gaspar Fernández en Náhuatl escuchar la polifonía europea con esta fonética y tratar de versar sobre en fin pues no se hable más entonces nos vemos muchas gracias a todos nos vemos el próximo no se hable más no se hable más Gracias por ver el video.